1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 22. Hoya popular, triste realidad, por Montevideo y todo en Uruguay, los vecinos van a colaborar y los gobernantes no quieren mirar. Y la paz comer duele como ayer, parece mentira, ya se puede oler, la gente de la piedra de la humildad, siempre la que pone solidaridad. Hoya popular es resistencia, de militancia, de humanidad. Hoya popular es sueños rotos, de laburantes sudando el pan. Hoya popular es de lo mismo, sigue creciendo la desigualdad. Hoya popular es barracando, las utopías se van al mar, se van al mar, se van al mar. ¿Quién es? Hoya popular, triste realidad, por Montevideo y todo en Uruguay, los vecinos van a colaborar y los gobernantes no quieren mirar. Y la paz comer duele como ayer, parece mentira, ya se puede oler, la gente de la piedra de la humildad, siempre la que pone solidaridad. Hoya popular es resistencia, de militancia, de humanidad. Hoya popular es sueños rotos, de laburantes sudando el pan. Hoya popular es sueños rotos, de laburantes sudando el pan. Hoya popular es de lo mismo, sigue creciendo la desigualdad. Hoya popular es barracando, las utopías se van al mar, se van al mar, se van al mar. Hoya popular es barracando, las utopías se van al mar, se van al mar. Hoya popular es deber oler, solo siendo comprometido. Hoya popular es barracando, las utopías se van al mar. Por un día que le pase a usted De tener que pararse en las pilas De cagarse de frío y de hambre Esta boya que trae la muridad Que es para todos los gobernantes Y si ustedes preguntan por qué Le pedimos al gobierno que pague De que siempre serán responsables De que existan personas con hambre Carolina llegó y una foto subió No probó ni un poquito esta cada vez más parecida al cuquito Al timón fue también con su plato y su taza Se colaba la fila metiéndote gaucho a pura amenaza Vino Loli por fin Y se vino el skate Como estaba apurada pasó por la olla Este idiota en Cagüey La descendencia cayó Pero para recaudar 700 permisos para hacer un miso Y te multan igual Esta olla es pueblo Pueblo de verdad Desde el parlamento Hasta el carnaval En esta olla Todos se llevan Corta y se reparten Los ministerios Sin más criterios que acomodar Con cargos de confianza Llenan su panza Mientras se pierden las esperanzas Que algún día pueda cambiar Al final vino Andrade A ese signo le sobra Preguntó lo que había Porque solo come asado de obra Vino tal vez temprano Con el táper en mano Se aburrió de hacer fila Y a los diez minutos se tomó el palo Y la vialti llegó Con aire de contenta Si estaremos jodidos Que días atrás fue vicepresidenta Y Marini comió Pero no quiso hablar Cambialo y abrí el miedo